Hola a todos, un saludo muy pero muy especial. Estamos ya en una nueva edición de nuestra liga motera, una edición que hemos preparado con muchísimo empeño, con muchísimo cariño para que ustedes realmente encuentren lo mejor, la mejor información del mundo de las motocicletas. Siempre, siempre con el agradecimiento muy especial para Industrias Japan, quien es el patrocinador oficial de este contenido. Bueno, vamos a entrar en materia, eso sí, recordándoles que nos pueden escribir a este correo, sí, para todas las consultas, para los que quieran saber. Bueno, hay cosas que siempre se ocurren y nosotros podemos resolverle a ustedes todas las inquietudes. Vamos a entrar en materia con las temáticas que vamos a desarrollar hoy en nuestra liga motera, pues don Gustavo Morea responde consultas sobre mecánica de motocicletas. Gogi Sánchez se fue a Montenegro Quindío para una celebración muy pero muy especial. Mientras que Martín Urruti, el gran Martín Urruti, nos cuenta cómo se fabrican los cascos que se utilizan en las carreras del MotoGP. Además, desde el bar, sí, desde el bar don Eduardo Otero nos muestra lo mejor y lo peor que ocurre en nuestras vías. Vamos con este mensaje y entramos de una vez en materia con la ruta 21, la ruta 21 que nos preparó don Gogi Sánchez. Durante 35 años, Japan se ha dedicado a la investigación y desarrollo para lograr productos y procesos que satisfacen las necesidades del mercado nacional e internacional. En todas las líneas de productos que ofrece Japan hemos sido pioneros, lo que nos ha hecho posible tener una gran participación en el ensamble de motocicletas con la participación de todas las casas establecidas en Colombia. Japan seguirá atento a nuevos requerimientos de sus clientes y a la incorporación de nuevos productos para aumentar la satisfacción del mercado. Bueno, nos vamos de paseo, vamos para el eje cafetero, también pasaremos obviamente por Antioquia y terminaremos en la costa. Entonces quiero que hagamos un buen recorrido en esta liga motera porque Colombia hoy en día nos está mostrando cómo se puede viajar. Bueno, estamos acá con la comunidad BMW Motorrad. Ellos van para su encuentro en Montenegro, Quindío. Vamos a hablar con alguien que forma parte de eso, pero digamos, queremos saber un poquito por qué viajan juntos. ¿Por qué viajas juntos? ¿Cómo estás? Hola, bueno, pues es una comunidad para salir con amigos, disfrutar las carreteras que tiene Colombia. Pues estas máquinas son increíbles, realmente las doble propósito, sean de la marca que sea para viajar por acá. Entonces pues tratamos de reunirnos, pues este evento reúne muchas motos de la marca y pues viene gente de todo el país y es disfrutar el fin de semana con amigos. La pinta es lo más importante. Uno no se viste para montar en moto, sino para quedarse en la moto. Nunca se sabe cuándo va a pasar algo, entonces siempre es importante contar con la protección. Bueno, ¿se dan cuenta un poquito? Están muy pendientes de la seguridad ante todo. Así que vamos a acompañarlos en la ruta y seguro que en Montenegro o Quindío nos veremos. En Antioquia también estarán saliendo muchos para este encuentro, pero en Cartagena, que vamos a ir, nos encontraremos con la comunidad Royal. Suerte de liga, estamos pendientes. Bueno, liga, ¿cómo están? Llegamos acá a Montenegro. Estamos cerca a donde está todo el grupo de la comunidad BMW Motorrad y están en su encuentro. Así que vamos a hablar con otros de ellos. Nos hemos encontrado muchos en la carretera. Bueno, Monito, está bien de frenos, de llantas. Liga, ¿cómo están? Estoy aquí con el Monito Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Por aquí en el encuentro Riders BMW en el eje cafetero en Colombia. Más de mil motos inscritas para disfrutar de las buenas rodadas de este fin día de semana. Son 100 años de la marca, pero más que eso queremos hablar con un rider de hace tiempo, Monito Herrera, que montaba cuatris, montaba enduro, motocross. Contame un poquito de eso, Mono. Bueno, mi historia comienza hace 42 años. Eso llevo de experiencia montando en moto y uno en ese tiempo, pues, ha probado de todo. Bueno, contame un poquito tu moto porque tiene todo lo que tiene y usted por qué aprendió a viajar así. Contame tú mismo. Bueno, esta moto adicional tiene lo que son las maletas y con ellas tienen una forma que se expande cuando tienes más equipaje y el viaje es más largo. Y yo creo que para su señora es súper cómodo tener espaldar. El espaldar, el top case, cuando uno tiene que acelerar muy fuerte, el top case le da más estabilidad a ella y atrás que no se nos vaya a ir. ¿Y por qué el copiloto normalmente está más arribita? Para que la parte del casco de ella pueda mirar por encima de uno. Y estamos en la 13 versión del Motorrad Days. Es un evento muy bacano. Venimos desde Santander con toda la comunidad. Un viaje espectacular, paisajes espectaculares, unas rectas interminables. Pero nada, todo el mundo disfrutando su moto que al fin y al cabo es lo que quiere y lo que Autogerman y BMW Motorrad busca. Que la gente se disfrute la moto, que salga de aventura 12 horas desde Búcar hasta acá, hasta Montenegro. Y nada, genial, espectacular. Esperamos que no sea, es mi primera vez que no sea la última. Bueno, el consejo más grande que yo les voy a dar es que no tengan excusas para, o sea, no tienen que esperar a llegar a una moto de estas para viajar. En la moto que usted tiene en este momento es la moto perfecta para viajar. No le encuentre excusas a la vida, que el tiempo pase y nos quedamos sin aventuras, sin rutas, sin paisajes. Hágale con lo que tenga, como pueda y siempre con protección. Siempre, siempre con sus protecciones. Vale, muchas gracias. Estaremos ahí pendientes de todo el parche que salga y buena ruta de regreso a Santander. Chau, chau. En la Liga Motera nos encanta viajar, celebrar, como lo hace Gogi, y además amamos las carreras. Cuando estamos en un circuito somos capaces de pararnos en nuestra grada, en nuestra tribuna, para disfrutar de las maniobras, de las batallas en pista. Y si las miramos a través de una pantalla nos descubrimos sentados en el borde del sillón, palpitando lo que pasa en un circuito de carreras y pensamos, ¿qué tienen los pilotos en la cabeza para hacer las maniobras que hacen? ¿Qué tienen los pilotos de MotoGP en la cabeza para animarse a hacer esas maniobras? Lo mismo que tenemos que usar todos en la calle, casco. Se trata de una pieza que está en constante desarrollo para que cumpla con las altísimas prestaciones que demandan las carreras, pero las evoluciones logradas en los prototipos para la competición llegan luego a los modelos de calle con los que podemos protegernos a diario. El desarrollo de un casco para MotoGP puede llevar hasta un año y medio, desde que se inicia el proceso de diseño en computadora, pasando por las simulaciones digitales, la fabricación de maquetas con impresoras 3D para pruebas en túneles de viento, hasta la aprobación y posterior confección del modelo final. En el túnel de viento, las velocidades de soplado exceden los 200 km por hora y unos 30 sensores miden las temperaturas que soportan las imitaciones de cabezas humanas que portan la maqueta del casco. A menudo alcanzan los 40 grados centígrados. Durante los testeos previos se miden muchos parámetros, entre ellos la presión que ejerce el viento sobre la cabeza del usuario. Además, se experimenta con las dos calotas que conformarán la estructura exterior del casco. Todo eso metido a diferentes fuerzas y fortísimos impactos para medir su resistencia, capacidad de absorción y durabilidad. Lo mismo ocurre con los visores que luego son colocados en la fase final de puntaje. El revestimiento interior consta de cinco capas con diferentes tipos de materiales, desde telas desarrolladas para alta exigencia hasta plástico, fibra de vidrio y de carbono. Una de las últimas incorporaciones en la búsqueda por aumentar la seguridad es una capa de baja fricción que pretende reducir la rotación de la cabeza del piloto luego de un impacto, reemplazando al mismo tiempo las capas de relleno tradicionales. El nuevo colchado amortigua aún más la cabeza durante un impacto y permite un desplazamiento de 10 a 15 milímetros en todas las direcciones. El sistema evita que en caso de un choque el movimiento del cerebro en el líquido sea mayor, ya que reduce la transferencia de energía hacia el posible daño, lo que redundará en menos lesiones cerebrales. Una vez fabricado el modelo, pasa a la zona de pintado. Luego es supervisada la calidad de la pintura y de allí continúa hacia la cadena de montaje de las gomas y protecciones que representan otro delicado proceso. Aunque los cascos de alta gama rondan el kilo y medio de peso, los prototipos de competición pueden ser incluso algo más livianos. Concluido ese proceso, el siguiente es el montaje de los cierres para luego generar un código QR a través del cual es posible conocer toda la vida del casco. En el caso de los modelos de competición, esto permite trazar su recorrido porque en caso de un incidente es necesario comprobar su validez. Si no supera las pruebas, el casco queda inmediatamente inhabilitado y se le corta la cinta de sujeción para evitar que pueda ser usado nuevamente. En la misma fábrica de la que salen los modelos disponibles para los usuarios de Latinoamérica, se construyen los que protegen al español Pedro Acosta, líder del mundial de Moto2 y que el año próximo subirá MotoGP, a su compatriota Sergio García, subcampeón 2022 de Moto3 y al brasileño Diogo Moreira, figura de Moto3 entre otros pilotos. Ellos saben usar la cabeza cuando corren en moto y usar un buen casco para protegerla. Bueno, llegué a la tienda de motos y accesorios en Bogotá, la primera que fue creada. Hace más de 20 años. Es lo importante, aquí también tienen el portafolio de MT Helmets. En la página www.motoseaccesorios.com puedes encontrar todos los productos de MT Helmets. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes, Mauro? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo está usted? Aquí visitando la tienda de Nikke no la conocía. Bueno, acá bienvenido a los que necesiten. Vamos a mirar los cascos de MT. Acabo de llegar a la nueva tienda de motos y accesorios en Chía, muy cerca a Bogotá. Esta tienda queda entre Chía y Cajicá antes de la entrada del Centro Comercial Fontanaje. Qué importante, ¿no? Siempre hablamos del casco, siempre le hablo del casco. Elemento de seguridad primordial para andar en moto, además de la conciencia, ¿no? Yo siempre digo que el elemento de seguridad fundamental que tiene que llevar un motociclista consigo es la conciencia. Y por supuesto los elementos de seguridad, guante, campera, calzado adecuado y por supuesto el casco. ¿Cuántas cosas hay que aprender todavía del casco y del uso del casco? Pero bueno, dejamos la seguridad un ratito nada más y nos metemos en la mecánica porque ustedes saben que pueden aquí en la Liga Motera dejar sus dudas, dejar sus preguntas sobre algún problema que tiene con la moto. Con los muchachos lo analizamos y le contestamos, le damos la solución o si no, por lo menos lo orientamos de lo que usted puede hacer. Vamos con la primera. Bueno, muchacho, es una Hornet 160, una Honda Hornet 160. Yo te diría que si nos podés dar algún dato más, porque si pierde fuerza, cuando pierde fuerza en una subida, en una pendiente, en una trepada, falla la moto, hace alguna explosión, hace un corte. Me parece muy raro que sea el diafragma del carburador, porque si es el diafragma del carburador, también tendría problemas cuando vas sobre llano, cuando no vas en una subida. En el caso de la subida, que estás haciendo fuerza, se me ocurren algunas cosas. Puede estar el carburador sucio o la bajada de combustible con algún problema. Puede tener una alteración el punto del encendido, el avance del encendido, que en ese caso es electrónico, pero tiene un control, habría que controlar. O podría tener un problema de que el motor esté gastado, esté bajo de compresión, entonces disminuye la potencia. Otras cosas más te puedo llegar a decir, pero creo que estamos hablando ya de algo con mucha imaginación. Yo creo que deberías pasarnos algunos datos más, como estos que te pregunto yo, y realmente creo que el diafragma del carburador, el que hace subir la cortina, en este caso no tiene nada que ver. Volvés a escribirnos, mandanos más datos o revisá lo que te digo. Línea de combustible, carburador bien limpio, punto de encendido y compresión de ese motor. Bueno, seguimos, no se vaya, ¿a dónde va? No se vaya, que hay mucha más Liga Motera y hay más preguntas para contestar. En un ratito. Hola a todos, bienvenidos al bar aquí en La Liga Motera. Hoy, La Liga Motera hizo presencia en Panamá. Estamos en Panamá. Y le pregunté a nuestro experto en cifras, Edson Lorenzana, cuántas motos hay en Panamá. Y él me dijo que alrededor de 61 mil motocicletas ruedan por carreteras y calles panameñas. Eso quiere decir que es un mercado creciente y esperemos que aprovechen la oportunidad de crecer sin los vicios que a veces tenemos. Como este primer video que les estoy mostrando. Como pueden ver, este señor está adelantando en un tráfico, en un embotellamiento, en un trancón por la verma. Eso no es una autopista para motocicletas. Pero peor aún, cruza y usa el famosísimo carril invisible. Acuérdense que un carril es para un vehículo, un camión, un bus, un automóvil o una motocicleta. No hay que ir de entre los carriles. Además de ser inseguro, está prohibido y corren un riesgo innecesario señores. Esto merece una tarjeta roja y yo creo que doble. Porque además de usar la verma, uso el carril invisible. Lamentablemente no es lo único que nos enviaron esta vez en La Liga Motera. Tengo este personaje. Si lo ven donde está, lleva a su pasajero sin caso. Está cruzando por un desagüe. Si señores, eso es un desagüe de la carretera. La persona que nos envió el mensaje, nos dijo que el cruce, el retorno permitido está a tres minutos de ahí. Analicemos las cosas. El retorno está hecho para que pueda desacelerar, cruzar y acelerar con seguridad para tomar la vía a una velocidad parecida a los que vienen rodando y así no generar traumatismos ni peligros ni frenadas intempestivas. Ahí está dependiendo de la potencia de su moto, que la lleva a full capacidad, pese a que le falta el peso del casco del acompañante. Se tiene que esperar y esperar y esperar. Doble no es suficiente. Triple tarjeta roja se lleva a este personaje porque esas cosas no se hacen. No solamente está poniendo en riesgo su vida, la de su acompañante, sino la de todos los que están transitando por la autopista por no recorrer tres minutos de camino, pero está esperando no sabemos cuánto. Pero no todo es malo. Siempre vamos a felicitar a las personas en la liga motera. Y aquí en el bar es un escenario para mostrarles cómo las motos deben ser disfrutadas. Veamos este video. Todas las medidas de seguridad, disfrutando el paisaje, una buena carretera. Esto no merece otra cosa sino un aplauso. Una bandera verde. Una felicitación porque las motos son para disfrutarlas y no morir en el intento. Síganos escribiendo aquí a todos nuestros correos electrónicos, las redes sociales y envíenos esos videos que ustedes quieren que analicemos aquí en el bar. Y seguimos con más en la Liga Motera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí estamos en nuestra sección de esta Liga Motera que tiene de todo. Tocamos todos los puntos. El motociclismo es muy amplio. Hay que hablar de seguridad. Hay que hablar de mantenimiento. Hay que hablar de deporte. Ni que hablar de nuestros amigos colombianos con David Alonso que están de para bienes. El chico que corre con licencia colombiana. Pero el mantenimiento y los problemas mecánicos son nuestro métier. Y aquí tenemos la segunda pregunta del programa de hoy. Mira, te compraste una moto excelente, una gran moto. Yo hice todos los ensayos de un lubricante que había homologado Suzuki con esa moto. Y después hicimos los ensayos de los 30.000 kilómetros. Haciendo, por supuesto, los cambios y las extracciones de muestra periódicamente con ese vehículo. Es una maravilla. Verdaderamente es una maravilla. ¡Mirá! Ahí vi las fotos. ¡No te asustes! ¿Sabés lo que está pasando? Mira, cuando la arrancas en frío y hay humedad en la atmósfera. Esa humedad se condensa dentro del motor, en la combustión. Y sale en forma de gotas de agua por el escape. Eso se acumula en el escape. Y por eso el escape tiene ese agujerito. Para que el agua salga por ahí, no quede estancada en el escape. Te lo oxide y te lo deteriore. ¿Qué pasa? Cuando queda un poco de agua o impregnación de esa humedad dentro del exhausto del tubo de escape, como dicen ustedes. Ese poquito de humedad hace óxido. Tiene un tratamiento especial el escape adentro para que eso no suceda. Pero en algunos casos sucede. Lo que está saliendo es agua con óxido, agua de condensación, con el óxido que se ha formado dentro del escape. Mirá, no pasa absolutamente nada. Algunos, cuando dejan la moto parada mucho tiempo, eso sí, verifican que ese agujerito esté siempre destapado. Así, cuando terminás de andar, ese agujerito sirve para drenar la humedad que pueda llegar acá adentro. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Es normal. Seguramente con el devenir de los días y si andás muy seguido, ese tema se va a ir. Y si sale, va a salir agua limpia y no con óxido. Así que anda tranquilo. Bueno, los espero el próximo programa. Ya estamos terminando, eh. Mándenos sus preguntas que nosotros se las resolvemos, le contestamos o por lo menos lo orientamos. Muy bien, vamos llegando lamentablemente al final de esta edición de nuestra Liga Motera. Hechos para recordar. Primero, ahí está el código QR y a través de ese código QR ustedes pueden entrar, lo pueden escanear y pueden ver nuestra anterior edición. No se les olvide escribirnos a este correo. Todas las consultas son bienvenidas. Además, queremos agradecerle como siempre a Industrias Japan por su apoyo para poder desarrollar todo este contenido para los aficionados a las motocicletas. Y además, bueno, recordarles que la próxima edición de nuestra Liga Motera será en el último sábado, el último sábado del mes de octubre. Así que los esperamos allí. Empezamos a trabajar desde ya en esa edición y esperamos que también nos acompañen. Como siempre, a nombre de todo el equipo de producción, a nombre de toda la gente que hace posible la Liga Motera, mil y mil gracias y hasta una nueva oportunidad. Durante 35 años, Japan se ha dedicado a la investigación y desarrollo para lograr productos y procesos que satisfacen las necesidades del mercado nacional e internacional. En todas las líneas de productos que ofrece Japan hemos sido pioneros, lo que nos ha hecho posible tener una gran participación en el ensamble de motocicletas con la participación de todas las casas establecidas en Colombia. Japan seguirá atento a nuevos requerimientos de sus clientes y a la incorporación de nuevos productos para aumentar la satisfacción del mercado. ¡Suscríbete al canal!